Pues hoy estamos en un nuevo vídeo y se ha hecho de noche. Voy a dormir un segundito. Y sigo grabando. Voy a hacer un corte. ¡Ya es de día! Y vamos a ver. Vamos a ver la... Voy a destruir. Esto no ha pasado. Y vamos a ver la casa. Esta casa la había hecho hace mucho tiempo. La hice yo, ¿vale? ¿Por qué no me digáis no, 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 no? Tú no fuiste y cosas así porque... Sí, chicos, efectivamente la he hecho yo. Bueno, vamos a venir aquí. Y aquí tengo esto. Tengo una cajita de... Para fabricar... Un segundito, que esto yo no me... Bueno, vale. Resulta que aquí tenemos cofres. Y aquí tenemos un coche. ¡Qué súper guay! Y mira... Uy, que acabo de caer. Me acabo de caer el material. Bueno. Me voy de aquí. Y mirar el pasacito para la piscina. Bueno, aquí tenemos una... Como terracita, se puede decir. Que aquí se puede jugar y tal. Tal cual panchado. Eso. Aquí tenemos unas graditas. Y mira... Desde aquí podemos ver el partido. ¡Eh! Celta, celta. Aunque sea un equipo de fútbol, ¿eh? Lo digo por decir. ¡Uy! Creo que me sale toda la casa. Pero voy a la puerta. Vamos allá. Corremos. A ver, venga. Voy a correr. Bien. Aquí estos... Son como piscinas. Se podría ya decir. Y bueno. Aquí hemos llegado a la casa. Y en la casa... Pues... Como veis. Tengo tal que cual cosilla. Aquí tengo sofá, tele. Lo tengo todo. Mira. No sé si por aquí hay alguna... Que otra habitación... Habitación... Anyway, aquí hay una habitación... Vacía. ¿Qué cofres? No. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenemos una tumba. También la piscina del cielo. ¿Cómo no? ¿No podría faltar la piscina, amigo? Vamos a ver. A ver, uno por aquí. Me voy dentro de la casa. Es algo que veníamos a enseñar. ¡La jefa! ¿Cómo es su... Willy? ¿Compañero? ¿Qué cofres? Yo no sé ni lo que veo aquí. ¡Uy! ¡Esta puerta no la había visto yo! ¡No se puede! Esto... No sé si tiene trucos, chicos. A ver. Bueno. Dejo esta parte por aquí. Voy rápido. Voy a ir al garete. Esta casa... No sé si lo acabé de enseñar. Bueno, bien. Sí. Acaba de enseñar. Creo. Bueno. Yo voy a dar una cagada. Voy a ir a esta casita de aquí. Voy a hacer trompas por otro lado. Y luego también os enseño la entrada. Tranquilos. ¡Oh, no! ¡Chipen! ¡Salto! Aquí es la entrada. ¡Uy! ¿Qué lleva de aquí? ¡Uy! ¡Un minibar aquí! ¡Pla, plau! ¡Pla, plau! ¡Pla, plau! ¡Pla, plau! Esta casa... Un poco porquería. ¡Ay! Por fuera guay y todo eso. Pero... Oye, pues... Tampoco tiene muuuuuches... Anyway... Bueno... En fin... Voy a dar un par de vueltas... En esta casa... ¿Qué pasa? Entramos aquí... ¡Uy! No se cae... ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí tiene que haber una entrada! No sé cómo voy a entrar... ¡Willy! Aquí estuve antes... Bueno... Y eso... Y ahora... Voy a ir... Esta cosa... Esta cosa... Voy a ir por aquí... Voy a ir por aquí... Viendo... Rápido... Con giro... Una habitación... Que tenemos... Una luz... Y en esta habitación... Otra luz... Y en esta habitación... Otra luz... Y ya no hay más habitación... No hay más habitación... Lo solo es... No hay más habitación... No hay más habitación... No hay más habitación... Bueno ¿Y qué era el... ¡Careo! Voy a ver un segundito Esta casa ¿Qué era el... ¿Qué era el... ¿Qué era el... ¿Qué era el... Anyways, me queda Una casa Y hasta me encantó Me encantó Mira Aquí voy a poner De arriba Porque es lo que más mola Aquí tenemos tal, esto Aquí una terracita tal Y aquí Piscinita Tranquilo Se lo voy a bajar Y os lo voy a enseñar todo Todo, todo, todo Con más detalles ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? No te veo nada Ya no hay nada más Nada Bueno... No lo miro No, no, no No, no Aquí tenemos un jacuzzi Bueno Aquí tenemos una piscina en forma de spinner Y ya no queda nada más Así que bueno Bueno chicos, aquí ha llegado el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadle a like Suscribiros Activar la campanita Y activar las notificaciones Y si queréis comentar algo Dejadlo en el comentario Así que muchos besos Chao